El defensa mexicano Carlos Salcedo tuvo este 23 de enero su primer entrenamiento con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue colocado en la contención, con miras al partido de este fin de semana, en el cual enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca. Los felinos se entrenaron este día a puerta cerrada en el estadio universitario, bajo las órdenes del técnico brasileño Ricardo Tucaferretti, por lo que el jugador se sumó a las prácticas tras llegar como refuerzo. Salcedo llegó al plantel procedente del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, fue sometido a los exámenes médicos correspondientes en los días anteriores y ahora está listo para jugar, si así lo determina el timonel. Notimex.